Yo no sé si hacer una especie de denuncia, si me lo permite, ya que estamos beligerantes. El oficial Pastichotti, ¿cómo está? Porque vengo notando algo, usted sabe que yo voy a nadar, habitualmente. Esa es la denuncia que tiene que hacer, no, a ver, el señor va a nadar. Y tengo altísimas sospechas de que los bañeros, los guardavidas, de pileta... De pileta, los únicos que conozco. No, no los de mar, eso es otro gremio. Los de la pileta no saben nadar, para mí. No necesitan, quizás, tampoco. Bueno, no, ¿cómo que no necesitan? Porque, señor, son guardavidas. Para sacarla usted de la pileta, basta con... Te tiran la mano de afuera. No agarra, ni tiene que meterse en el agua. No, pero... ¿Para qué quiere que nade? O agarra cuando un medio mundo lo saca. Y lo saca. Nadie lo vio, no, ¿cómo agarra un medio mundo, señor? Lo enlaza. No se tiene, para mí no se tiene... ¿A usted lo vio mojado, aunque sea mojado a un bañero de la pileta? No, no tiene por qué. Y la denuncia es rechazada. ¿Pero cómo va a ser rechazada? Un guardavidas, ¿quién? Nosotros tenemos seis guardavidas. ¿Seis para una pileta? Para una pileta, y no se tienen ni que meter. Primero porque es una pileta muy chica. Y aparte, si se meten, llegan hasta acá, ¿para qué quieren nadar? Va caminando a donde están. Tienen que saber caminar, nada más. No. Puede haber cualquier accidente, hay piletas más profundas. No, hay. Como las que voy yo, que es más profunda. O a mí me queda profunda. Ajá. Apá. Y el... A mí me gusta la pileta de nuestro hotel de Mar del Plata, que tiene 10 centímetros de profundidad. Sí, esa me gusta. Que me parece que caminara en el agua. Y es inmensa, además. Sí, es muy grande. No es que es pequeña. No. Es muy, muy grande. ¿Y usted qué hace en esa pileta? Se tira y se revuelca, ¿no? No, en esa... ¿Sabe que me gustaría? Sí, a mí también, pero te miran, ¿viste? Sí. No, nadie se anima a meterse en eso. No, nadie. Nadie se metió nunca ahí. Los pájaros, ¿sabés? Sí. Pero yo digo, yo hoy observaba al guardavidas de esta piscina en la que voy. ¿De qué forma lo observaba? Lo observaba, digo, si me hiciera el ahogado, porque como casi me quedo dormido... ¿Por qué no lo hizo? No, no. Para ver cuánto tardaba el intervenir. Nosotros vamos a hacerlo, yo. Vamos a hacer una investigación con cámara oculta. Entonces, yo voy a hacer como que me ahogo, me tiro al agua. Sí. Ay, 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 me ahogo, voy a gritar. Ahí ve cómo reaccionan, cuáles son los procedimientos de salvataje. Claro, si tocan pito, ponele para llamar a sus compañeros. O algo, porque están con el celular y están otra en los barrios. Sí, por ahí están llamando ambulancias para que vengan a atenderlo a usted. No sé, yo los veo como muy poco dispuestos a mojarse. Y realmente pensé, digo, para mí que no sabe nadar este tipo. Y como yo haciendo la plancha casi me quedo dormido hoy. Ah, si se queda dormido haciendo la plancha, se muere. Bueno. Si a veces se muere, es como quedarse dormido en la bañadera. O fumar en la bañadera. No. O algo así, no me acuerdo. No, no, señor. Es difícil dormirse en esa situación. No, yo porque se despierta en cuanto le llega el agua a la cara. No, bueno, no importa. Es difícil hacer la plancha. A mí, naturalmente, los pies. Sí. Se me van cayendo. Y me voy quedando cada vez más... Al contrario, los pies se van para arriba, señor, cuando usted no sabe hacer la plancha. Y no sé, mis piernas son pesadas. Tiene talones de plomo, no tendrá algún metal. No, pero son piernas macizas, no tienen nada de aire. Pero el que le corre aire, ¿cómo que no, señor? Y se van cayendo, son como de plomo. ¿Usted no se sabe inflar hasta los pies? ¿Cómo hago para inflar los pies? Inflo hasta el parque delante. ¿Por qué no viene al curso de natación que tenemos en nuestro club? Curso de natación para adúlteros. Para adultos, Roberto. Todos los días de seis de la mañana a seis y media. Hasta el día de trabajo. Es un sacrificio, pero bueno, porque yo, la verdad, que las dificultades que estoy teniendo para nadar, prácticamente, se me hunde el cuerpo. Disculpe que se lo diga así, pero usted va a la playa, o a la pileta, y si una dama, usted va con una mina o algo, y se da cuenta que usted no sabe nadar, lo deja. No, no es así tampoco. ¿Cómo puede hacer con un hombre que no sabe ni mantenerse a flote? ¿Por qué ni? Ni, ni. No, no sabe mantenerse a flote. Un hombre que... Buenas tardes, soy una mina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un hombre que no sabe nadar, no me puede dar la seguridad que yo quiero. Bueno. Punto. Punto. No puede tener conmigo conversaciones. No puede... Es un ser despreciable. Pero señora, o señorita. Sí, señorita. Bueno, señorita. Por ahora no puede encontrar a nadie. Aunque no se... La gente puede hablar en seco también, sin andar de nadar. No, a mí me gusta un hombre que sepa valerse por sí mismo, y que al caer al océano no empiece a los gritos, ay, 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 como un pusilánime. Bueno, pero... Me gusta el hombre seguro de sí misma. Bueno, pero por más seguro que esté el hombre... Yo sé que las indirectas son contra mí. Sí, yo creo que... Que yo fui el último novio, y que justamente... ¿Qué pasó? Me desengañaste. Ah, bueno. El día que empezaste a gritar como un loco en la pileta Villa Valester. ¿Yo qué culpa tengo? No, tengo la culpa de que mi cuerpo no es flotante. Bueno, sí, pero... El cuerpo de ninguno es flotante. ¿Cómo que no? ¿El cuerpo? Yo me tiro en la pileta, y es como tirar una pinza. Voy al fondo. ¿Se va hasta el fondo? Y sí, no tengo forma de... No, pero sabes... Buenas tardes. Soy médico. Sí. Nunca se hizo medir la densidad. Para mí tengo mucha carne y pocos... Usted es muy denso. Claro, no tengo ni pulmones, prácticamente, pulmones muy chiquitos. Claro, ponele... Poco salvavida, para... Usted a lo mejor pesa más de lo que tendría que pesar, dado su volumen. Claro. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto estás pesando? 110 kilos ahora. 110. Claro, y es un señor flaco, relativamente. La verdad. Pese a 110 kilos. Claro, parece mentira un hombre tan flaco, 110 kilos. Y es por eso que se va a coger. Es un clavo el tipo. Claro. Es un clavo remachado. No, yo creo que... Por más que infló los pulmones. Los pulmones no pueden hacer de flotador 110 kilos. No, ese peso no, no lo pueden hacer. ¿Sabe qué es lo suyo? Ya lo saco así, el caso, ¿cuál es? ¿Cuál es? Usted está bloqueado. Usted se cierra. Yo me siento bloqueado. Señor es psicólogo, ¿eh? Sí. Yo soy médico y él es psicólogo. El club, que eso lo revisamos a todos antes que se tiran a la pileta, no sea cosa que los contagien de hongos a todos. ¿Y el psicólogo para qué quiere? Es muy importante porque hay gente que, como usted, no puede flotar por un bloqueo. Un bloqueo, sí. Un trauma infantil. Una negación. Un temor. Que todo su ser se niega a flotar. Dice, no floto, no floto, no floto, al fondo. No. Y además esa pulsión hacia lo de abajo, al tánatos. Yo no hago nada. ¿Qué soñó anoche? Voy cayendo solo. ¿Qué se soñó anoche? ¿No se sueña que no flota? Sí. Sí, seguramente sueña que no flota. Yo tengo un sueño recurrente que me angustia. Ah, ¿eso es sueña? No. Clásico. Sueño que me empieza a crecer la lengua, cada vez más grande, cada vez más grande, una lengua llena de carne, carnosa, grande, grande, me sale de afuera la boca. Pero es verdad. Ahora que abre la boca veo que tiene la lengua muy grande y que se le sale de afuera la boca. Así que no es un sueño, es una realidad. Y que no puedo controlar y después ya me empiezo a ahogar, porque es tan grande, es como una bolsa de agua caliente de la lengua que me sale. ¿No será que usted, sin darse cuenta, se come la bolsa de agua caliente? No, no, Roberto, esto es, es evidente que el señor, hay palabras que no dice, quiere decir algo a alguien, al mundo, y usted se está comiendo las palabras. Claro, estoy amordazado mentalmente. Claro. Yo quisiera hablar y la lengua que me creció no me deja hablar. Por eso no flota. Porque la densidad... Yo quisiera decir en el mundo un montón de cosas que tengo pendientes. Y no se las digo. Por ejemplo, ¿por qué no aprovecha y dice alguna? El mundo es injusto para algunas personas. Bueno, es un primer paso, es en principio es casi una imbecilidad, pero es el primer paso que da y debemos valorarlo, además. Así que, otro tema, las cosas no son como yo quiero. ¡Lo quiero decir al mundo! Roberto, ¿verdad cómo le va saliendo? Va a tardar mucho. Sí, no va a flotar ni... Sí, sí, se va a ir al fondo, sí. No, no le dé el carnet de pileta. Bueno, pero necesitamos también socios, Roberto. Sí, tenemos pocos socios. ¿O viste qué? Estamos en campaña de asociar gente. Así que vamos a ver. ¿Usted quiere hacer pileta exclusivamente? Yo pileta y solarium. Lo que más me gusta es tomar sol. Bueno, lamentablemente, el solarium lo tapamos. ¿Pero cómo? Hicimos, nos equivocamos en los planos, hicimos todos quinchos. Y hay un quincho gigantesco que tapa todo el solarium. Y usted mira para arriba y hay paja, no solo. Pero yo quiero ponerme la reposera, sentir bien el calor, la transpiración y... No se puede ir a transpirar. ¿Qué viene? ¿A bañarse acá? No, ¿cómo se va a bañar? Se tiene que luchar. ¿Por qué no se traiga un jabón también para mi pileta, señor? Se quiere asociar bien para la bañarse. Tiene que estar hinchado y desinfectado. Tenemos un aparato que es prácticamente como un lava-auto. Usted se para y hay una cinta transportadora que durante 10 metros lo pasa a través de toda clase de cepillos, lo espolvorean, qué sé yo. No, y cuando sale, ahí recién se tira la pileta. Y no haga trampa porque hay gente que se agacha para no ser cepillada. Sí, claro. O que viene, se hace como que ya estaba ahí, qué sé yo, y se tira toda transpirada, toda sucia. No, no, señor. No, pero igual esta manga da marcha atrás y lo vuelve a cepillar. Sí, sí. O sea, hasta que no pasa esa instancia. Está la revisación médica que dura 3 horas, aunque ya la hayan hecho antes. Venga 3 horas antes de tirarse a la pileta. Pero que hay tantas, ¿qué cosas revisen? Ah, primero electrocardiograma. Primero. Estoy perfecto, corazón. No, mejor para usted, señor. Después le examinamos los espacios interdactilares de la mano y de las patas. De todos los dedos que te... En las manos estoy 10 puntos. Y en las patas, jajá. 5 puntos. No va a poder entrar. Acá hay que estar 10. No, no. A la vista estoy perfecto, pero siento, ahora siento un escozor y una pitazón que no me puedo ni tener que me quiero arrancar los dedos. Una palabra que empieza con O. Sí. Es de atleta. No, a veces es desesperante. Voy en el micro en el tren y con las zapatillas puestas y me rasco las zapatillas por afuera. Porque me hierven los pies y me tiene un picazón que no puedo creer. Bueno, está bien claro. Entonces, ¿qué hago? Meto las patas en la pileta y ahí se me va. Salto que no. Eso se llena. Eso señor, vamos a tener que mandarlo preso para atentar contra la salud. Sí, se llena de hongo la pileta y le crece en pitufo. Pero no, ¿de qué hongo se van a ir los hongos si no tienen a quién picar? ¿Qué van a ir por el agua? ¿Cuánto vive un hongo? ¿Dos minutos? No, se propaga. Se propaga, además. ¿Qué es ese ruido? Eso es una sirena. Eso, no sé si está saliendo al aire, le digo a los oyentes, hay un zumbido extraño. Un zumbido. Es como una abeja gigante que está sobrevolando la radio. Mmm, qué miedo. Ahora se cayó. ¿O es un vibrador? Buenas tardes. Buenas tardes. Alguien del público, digo, ¿eh? Soy la señora de los cielos. Dios que pone el celular en el vibrador, lo pone sobre una superficie lista. Ah, sí, puede pasar, ¿eh? A mí se me escapó un celular. Dios que se va moviendo. Lo pone en una superficie plana y dura. Claro, sí, sí, un piso se me fue. La ruta 2, cualquiera. Claro, se le escapa a tomar de plata el celular. Bueno. No era el suyo, ¿no? No, no era el suyo. Volvamos a los bañeros. Sí. A los bañeros también en las piletas, después de pedir accesorios, ahora hay mucho accesorio para nadar. Antes era solo la antiparra. Buenas tardes. ¿Qué accesorios venden acá para nadar? Los quiero todos. Bueno, hay uno que estoy por pedirme en cualquier momento, que son las aletas. ¿Aletas? ¿Aletas? Aletas. ¿Patas de rana? No, patas de rana también, eso es lo antiguo ya. Usted, la espalda se pone como una especie de aleta. No, la espalda no es como un tiburón que va con el estremo. ¿Dónde la quiere la aleta? En las manos. Ah, entonces son manoplas. Bueno, sí. Son aletas. Son manoplas, pero ofician de aletas. Uno se siente un beso. No, la aleta es, por ejemplo, la aleta caudal. No le puedo decir dónde está. Bueno, pero nosotros no tenemos esa chance los seres humanos. Ah, no. Bueno, está bien, llámele aletas. Pero yo, este... Atletas. Me quiero pedir esas aletas, manoplas. Son muy conocidas, hay en todas las casas del drama. Pero son bien grandes y en gana velocidad. ¿Sabe lo que me gustaría a mí, que no sé si hay? Una especie de pequeño motor que usted se lo pone en la espalda, le tira a nadar. Sí, y un propulsor. Sí, o en la panza. No sé si en la panza y en la panza. Propulsor, que puede ser tanto a chorro, como incluso con una rueda. Cuidado. Que rema. Bueno, cuidado. Cuidado con la rueda. Incluso le digo más. Puede ser un sifón atado. Se ata un sifón, por ejemplo. Apresta el botón. Usted se sodea y sale para adelante. ¿Qué le parece hacer eso para los campeonatos de natación de las olimpíadas? Andamos a los nadadores argentinos con esos sifones. Los tenemos que perfeccionar para que se los puedan esconder. Sí, eso es. ¿No vio la mallita que tienen, Leonardo? Por eso. No, se hace un cinturón todo atado contra los sifones. No los van a dejar tirar. ¿Qué le pasó? Está rompiendo. Ya el otro día casi tira todo. No, no hay que dejarlo mover. ¿Ya sabes la fantasía que tengo? A mí me gusta muchísimo el mundo de los hombres ranas y de los buzos. Ah, sí. Yo también. Mi ídolo es Aquaman. Claro. Entonces, yo tengo la fantasía de meterme en la parte más honda de la pileta, pero vestido de buzo. Sí. Y ver todo desde abajo. ¿Me explico? Pero eso no es una fantasía. Me lo hace en cualquier momento. Se tira. Todos los bañistas, hombres y mujeres. Y verlos desde abajo. Verlos desde abajo. Qué notable, ¿eh? Usted es un conocido, además de buzo. No, incluso que haya un galeón hundido, todo de utilería, un cofre, encontrar un tesoro. A mí me gusta la parte de aventura de la pileta. Sí. Pero eso no es de... ¿Por qué no se tira el mar? Pero estamos planeando construir una pileta de aventuras. Claro. Digamos, con un pulpo gigantesco, ponerle. De mentira. De mentira o de verdad, no sabemos todavía. Un pulpo gigantesco. Qué abrazo. Se mete cada tanto, usted está ahí lo más tranquilo y aparece un tentáculo. Y lo agarra de donde puede. Siente que lo tiran para abajo y ve un tentáculo. Pero cuidado porque mire que los tentáculos tienen esas sopapas. Sí, señor. Yo sé bien lo que es un tentáculo. Bueno, pero sí. Yo tenía una pescadería en casero, un tentáculo. ¿Se llamó así? Era especialista en pulpo, éramos. Bueno. Y a veces te venían unos tentáculos así de grandes. Sí, bueno. Te venían de pulpo gigantesco y por ahí te agarraba el brazo. Te metía la ventosa. Claro. Te dejaba una marca, te dejaba. Bueno, eso habrá dicho en su casa. Yo he visto muchas películas de pulpo gigantesco. Sí. Incluso agarran embarcaciones y las tiran para el fondo del mal y adiós mi plata. Pasó con el Nautilu la otra vez. Sí. Sí, pero no hay pulpo tan. Yo por eso no tomo el buque bus. Pero qué, no hay pulpos en el río de la Plata. No hay pulpos. En todas las películas dicen no hay pulpos, no hay pulpos. No, no, es que no hay. Están ahí parados, aparece un tentáculo grosso cosí y te tira para abajo. ¿En el río dónde vio? ¿Un pulpo en el río? No, en el río, aunque hubiera no los ves porque... Bueno, es el agua muy turbe. Pero de todos modos no están ahí los pulpos. Ahora, si usted pone pulpo en la pileta de metidos de verdad, es un peligro que se tira alguien, le agarra la ventosa... Ahí está. ...no puede salir... Bueno, ahí tiene la aventura. Pero qué aventura, es una desgracia. La aventura, señor, como dice el señor. Aparte de la impresión que debe dar de repente por ahí que se pegue en la espalda de uno el pulpo y uno no lo puede sacar... Y tiene que decirle, ahí viene el bañero, y se lo saca, señor. Ahora, ¿y el galeón hundido? Galeón hundido también. ¿Tiene... uno puede entrar, nada? Puede entrar, a lo mejor después uno puede salir. Sí. Porque justo se le cierra una ventana del galeón hundido. Y ahí agarrabo, ponemos un cofre... Sí. ...con monedas de 50 centavos. Y la gente va y todos se creen que son peoras, ¿viste? Mirá, mirá todas las monedas que me agarré. Un tanto a las monedas son 6 pesos. Y la entrada se la cobramos 500. Bueno, señor, pero... ¿Esa es toda la aventura? ¿O cuando sale también está ambientado, va a estar ambientado así? Hay un sistema que también se está implementando mucho en el primer mundo. Que es la generación de oleaje en forma artificial. Sí, señor. Olas artificiales. Olas que pasan. Hasta... No, olas... Incluso para hacer surf con tabla. ¿En serio? Olas que van. Yo, yo, en la pileta. Pero usted hace surf... Sí. ...en la pileta y por ahí se la da contra la pared. Sí. Olas, ¿qué dice? Olas, ¿qué tal? Esta es la ola sin H de la que estamos hablando, Roberto. La ola del mar. La ola acuática. Sí. Ahora, ¿cómo es la máquina que genera ola? Porque yo no la vi. Nunca la vi, pero la vi en funcionamiento. No sé, abajo hay toda una cosa que no entiendo. Movimiento de agua. Ah, de acuerdo. Es una... Te sacuda en toda la agua y te escupe agua y así. Bomba chupadora, bomba... Escupidora. Claro. Y la diferencia entre una fuerza y otra. No, pero no es la que escupe esa, ¿eh? ¿Cómo? Usted, en nuestra pileta, puede hacer incluso surf. Claro, pero yo le digo que es peligroso por eso, porque se puede dar contra una... Una tabla, eh... Usted va, una tabla de surf, se pone ahí y chao. Ahora las olas son regulares, o sea, son todas iguales. Podemos poner según, usted elige. Puede ser random. Puede ser regulares. Claro. Puede ser irregulares, bajitas, altas. Mezcla. A mí me gusta... Tsunami. No. Tsunami es terrible. Le pega contra la confitería del club. Plum. A mí me gusta la que se hace caño, ¿vio? ¿Qué? ¿Qué? Que usted se mete... Ah, que aparece el tipo adentro. Que aparece y no cae el agua. Y... Esa quiere. Le va ganando, le va ganando. Esa quiere, eso tenemos que poner en el club. Esa. No esta pileta pelopincho que tenemos. Ah, me asustó de pronto. Sí, porque ahí me... Ah, pero discúlpenme. Hay un problema con las personas mayores que están en la costa de la pileta. Es pulsada del club. No, tenemos... La mayoría, el 70% del club son socios vitalicios. Bueno, tenemos una piletita para socios vitalicios. Es como un tacho. No, pero usted no las puede dar. Y ahí tenemos aventuras para socios vitalicios. No le puede dar lo peor al vitalicio, señor. Que es el que vino aportando. Lo peor, lo mejor. La seguridad, tranquilo. Un bingo. No, pero... Otra de las cosas que a mí me gustaría, y esto lo consulto. Sí. Es... Yo estoy acostumbrado a cruceros y a viajar por todo el mundo. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Muy bien. Me ponemos de acuerdo en ese punto. A mí me gustan las piscinas donde tienen un bar. Ah, una barra. Me gusta sentarme en una banqueta submarina. ¿Adentro de la pileta? Adentro de la pileta hasta acá. Ahí. Con el agua hasta acá. Y usted se pide tranquilamente. Una hamburguesa. Una hamburguesa, ¿no? Un sándwich, algo. Una ensalada. La hamburguesa, por favor, con papas fritas. Traigan. Un pan, yo suponía. Te lo empezás a comer así. No, pero... Eso es ser un bacán. Y qué, todas las migas y toda la porquería. Las migas, a veces se te caen las salchichas. Sí, bueno. Ese es un problema. Te caes las salchichas y empezás... A buscarla. Te tirás abajo a buscarla, ¿eh? Qué sé yo. Y por ahí viene uno y dice, ¿será esta? No, señor. ¿Cómo va a andar hurgando buscando la salchicha? ¿Y qué quiere que haga? Que la deje. Abandonela. Ah, claro. Sí, abandonela. Con ese criterio, al otro día va a ver todo un montón de salchichas navegando. Nadie va a querer venir a nuestro club, señor. Bueno, pero me parece que no se puede servir, hijo, si se hubiera ravioles en la pileta. No, no, no se haga el vivo. Pero no, pero ¿qué? ¿Cómo va a ser salchichas? Salchichas, un pancho, ¿no, ravioles? Además... No quiero ravioles, además no voy a comer ravioles en una circunstancia así. Y lo sé, porque parece que usted quiere hacer todo el agua. No, solo comer un pancho, ¿qué hay? Me encanta. Una barra, banquetas, la gente se sienta, almuerza. Un trago. Un trago. Y con la ventaja de que no hay el problema de la digestión. El cuerpo está dentro. Claro, después no tenés que esperar seis horas para meterse a la pileta, porque ya estabas adentro. Ya estabas adentro de agua. Dice, no te morís. No te morís. No es que se va a morir. Después, para el dueño del bar también todo se simplifica. Claro. Lava la vaquilla. Lava los copas. La copa de licuado de banal. Agarra los platos, agarra los platos, agarra los platos, agarra los platos. La enjuagada es esto, ya está. El tipo está hasta la cintura vestida de hermoso y abajo malla. Claro. Pero, ¿el tipo está seco o está mojado también? Está mojado. El de la barra. También, está mojado de la cintura para abajo. Pero, ¿cómo va agarrando las cosas? Va a buscar algo al fondo y tiene que dejarlo. No, es que no tiene cosas abajo el mostrador. Están todas arriba. Usted pide un café con leche con menudo y le da café con leche y la media luna la tira así flotando. Pero, disculpe. Le tira a la media luna. El tipo cuando entra a la gura, porque el tipo tiene una jornada laboral de ocho horas, sale todo arrugado de ahí. Las piernas no sabe lo que son. Los dedos, los pies. Pero, pobre tipo. Como ya gustó. Y a cada cosa se tiene que trasladar por el agua. Sí, lo vivo, lo peor es eso. Viene una mina, entra a caminar así. Todo mojado. No sé, me parece que... Primero, ¿qué va a contar? Pero, ¿qué pasa cuando uno le pide la cuenta? Que tiene que ir hasta la caja. Y ahí va el tipo con la caja. Buscando las cosas. Bueno, no sé si eso va a funcionar, Leo. ¿Qué dimensiones tiene la pileta? Es grande para tener todo eso. Es una pileta grande. Hay una parrilla también. Que por ahí dice que no hagan olas. Y claro, se le apaga el asado al tipo. No, no se me mueva el señor porque estoy haciendo los pastis. No, está el parrillero y se da vuelta y dice, loco, paremos un poco. Se está el tipo con el carbón y el agua ahí manteniendo como puede. No, señor. Ahora dígame la temperatura del agua. ¿Qué? En esa pileta. ¿Qué? ¿Me está prepoteando? ¿Qué me dice qué? No, le pregunto qué. Según tenemos también una máquina y le damos la temperatura que usted quiera. Según los días. Según el día, yo la quiero a 22 grados parejo. 22 grados muy fría. Muy fría, le parece. Muy fría, sí. Muy fría. ¿Y qué temperatura tiene que estar? Nosotros normalmente, así para, incluso para estimular el consumo, para que la gente, y para todo, metémonos 40, 50 grados. ¡Eh! No, el vapor. Casi al baño María. Aparte, los panchos lo hace directamente en el agua. ¿Sabes qué? Hoy vi un cartel ahí en la pileta en la que voy que por disposición del no sé qué del gobierno, la pileta no puede estar a más de 30 grados. La verdad, ¿eh? ¿Y por qué? No lo digo, por lo menos. ¿Y qué hacen? El día hace más de 30 grados y la pileta se les calentó. Que les tira el hielo, les tira. No, no se calienta a 30 grados, no se calienta nunca. ¿Y qué sé yo? Por ahí hace 40 grados, la pileta está al rayo del sol. No, no está. ¿Puedo decir algo? El agua caliente, para la gente que tiene presión baja, es un vallo dilatador. Sí. Le baja aún más la presión. Un vallo mortal, le baja la presión a un amigo que yo tenía, le bajó la presión, tenía la alta igual que la baja. No puede ser. Dos, dos tenía. Pero estaba muerto casi, ¿cómo? Empate insuspendido. No le llega a sacar el cerebro con dos, dos. No, eso es peligrosísimo. Hay que ponerlo con la cabeza para abajo directamente. Sí, tenemos que hacerle nosotros, digamos, todas las maniobras. Un batido, un batido de algo.